Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a trabajar con this, that, these y those. Utilizamos estas palabras para decir que algo está cerca de nosotros. Por ejemplo, this apple, esta manzana. Si lo decimos en plural, serían estas manzanas. Para indicar más distancia, utilizamos that apple, esa manzana o aquella manzana. Si lo decimos en plural, serían esas manzanas o aquellas manzanas. Para finalizar, os dejo la tabla con los significados. Tenemos this, que sería cerca, y singular, aquí. Esta palabra significaría este o esta. Si fuera plural, en la misma distancia, sería this y significaría estos, estas. Si por el contrario tenemos que señalar la distancia, este, recordad que tiene varios significados, porque en español tenemos tres distancias. Por lo tanto, that significa ese, esa, aquel, aquella. Y para decirlo en plural, tendríamos aquellos, aquellas, esos, esas. En este caso, vamos a ver cómo funcionaría como adjetivo demostrativo. Es decir, se coloca delante de los nombres para indicar cercanía. Si por el contrario no existe nombre al que acompaña, en este caso, la palabra es un pronombre. This is a red apple. Esta es una manzana roja. These are red apples. Estas son manzanas rojas. Para indicar lejanía, That is a red apple. Esa es una manzana roja. O Those are red apples. Aquellas son manzanas rojas. Muchas gracias. Gracias por ver el video.